Y si usted está atravesando por una situación en la que se siente que su matrimonio no va para ningún lado, expertos aseguran que deberá ir a terapia de pareja si desea resolver los problemas. Muchas veces aceptar que existen problemas dentro del matrimonio es complicado, pero intentar resolver los problemas mediante terapia de pareja puede ocasionar que se crean lazos más fuertes debido a que podrán escuchar lo que la otra parte tiene para decirles. Así que si usted ama a su pareja, una opción que tiene es ayuda profesional. De lo que me he dado cuenta durante las terapias es que las parejas no se miran el uno al otro, especialmente cuando se hablan entre ellos. Por eso invito a las parejas a ir en citas donde se sienten el uno mirando fijamente al otro. Oklahoma sigue siendo uno de los lugares preferidos para casarse. De acuerdo con un estudio publicado, el estado hace parte de la lista de los lugares escogidos por las parejas debido al costo de planeación y ejecución de todo el proceso de la boda, además de que las parejas se enamoran de los lugares campestres para la realización de la ceremonia cuando el clima lo permite. Y durante este Día de San Valentín son muchos los negocios que esperan que sus ventas aumenten. Es porque eso que las tiendas de flores del área de la ciudad de Oklahoma han diseñado hermosos arreglos florales que le permitirán a usted demostrar todo el amor a esa o esas personas especiales. Por eso regalar una flor es un símbolo de amor y unidad en estos tiempos de pandemia en los que se necesitan buenos deseos. También muchas ventas, mucha gente que viene a comprar en la tienda, el tráfico de la tienda ha sido más baja. Las personas están hablando por teléfono para hacer su orden por teléfono o nos mandan mensaje vía redes sociales. Las autoridades del estado piden que este Día de San Valentín las personas adopten perros que están en busca de un nuevo hogar. Ciudades como Tulsa se han unido a esta campaña en la que reducirán los precios de las adopciones entre los días 12 y 14 de febrero. Además confirman que no hay más amor leal que el de una mascota, el cual es incondicional y no espera nada a cambio. Para poder adoptar usted necesita tener 18 años o más para llenar el formulario.